Cuando te estacionas mal Aquí no se pueden estacionar Cuando te echas un clavadazo Cuando te delatan Los oxos en mi ciudad Cuando eres sincero Cuando te piden la mano Entonces que no me vas a pedir Si Traí 700 pesos Los estadios en mi país Mi primera chamba Los estudiantes en mi país ¿Cómo se le dice a las mujeres Que son de Inglaterra? No No, no Empieza In Inglaterranas La moto chueca Oigan, sáquenme de una duda Tengo rato atrás de esta moto Pero que la veo chueca ¿O será mi imaginación? ¿Qué dicen ustedes? Porque yo así a simple vista La neta yo así la veo chueca Cuando no perdonas Cuando te entregas a tu público El reloj de mi compa Los basquetbolistas en mi país La vida de un crítico La vida de un crítico es sencilla En muchos aspectos Arriesgamos poco Y tenemos poder sobre aquellos Cuando andas de chapulín Cuando sales a correr Cuando pides una canción Yo no soy de aquí Si quieren que les cante una canción Les cuesta 100 dólares Va cabrón Más que los famosos Que me diga ahorita No te me va a ir a buscar a mi casa Vámonos Arre Arre para llevarme No dele Sin grabarme Cuando se acaban las servilletas Pollo Regálame una servilleta Uy, porfa ¿Dónde dejaron las servilletas? No sé Toma Se lo malen Cuando cambias el engomado No me va a tragar la pobreza Voy a hacer Lo que tenga que hacer Para estar bien Los aires acondicionados En mi país A la verga Está haciendo un calorón Y esta madre no enfría, loco ¿Qué será? Si otra me canso, pañito Cuando pides un elote Buenas noches, jefe Buenas noches Dígame, ¿qué le doy? Un elotito, por favor Claro que sí ¿Cómo el cual? El más tiernito que veas Órale ¿Cómo este? Ese mero Consejo del día Se viene Vénganse afuera En la pu** colchoneta Cuando pase el camión Yo esperando el camión Por cincuenta minutos Mi camión Sí Mi nave No mames Cuando molestas a tu suegra Cuando molestas a tu suegra Cuando te tiran paro Esto es por el Mariana Hijo No se agüite Yo por usted Cuando pide los tacos para llevar Miren, ¿qué tal es el camión? Joder, ¿será que mejor me los pueda poner para llevar? Ah, sí Ahí está Gracias Ah, entonces para esto es la vuelta Cuando quieres una caguamita Los alimentos Qué ricos son Qué ricos son ¿Quién es? Cuando te echas un zancudo Tu tío Asterix Cuando se llevan tu coche O sea, estuvo bien ¿Y tu carro? ¿Se lo llevó la patrulla? ¿La grúa? No sé ¿Y cómo veo eso? No mames No mames Maggie Es que dice no estacionarse ¿Por eso? ¿Pero y qué? ¿Y cómo sé? Cuando tienes el refri lleno Tengo el refri lleno Tengo el refri lleno ¿Qué? Cuando conoces a la de Facebook Hola, ¿tú eres la de Facebook? ¿Me das una vueltecita? Tu compa en las fiestas Hay pocos tipos así Pero los quiero en mi equipo Quizás no sea el jugador más técnico O el más vistoso Pero su presencia Es una garantía de entrega absoluta Y sacrificio por la camiseta que defiende Hay pocos tipos así Como Lucas Vázquez Que cuando la presión alcanza su punto máximo Emerge confiado y decidido Dispuesto a darlo todo por su equipo Cuando vas a Italia Aquí estamos ya en el metro En Italia Tampoco hablamos nada Pero aquí Dispulsa Oh no No te preocupes No te preocupes Oh en inglés ¿Sabes donde puedo tomar esto? No parlo italiano En inglés Sorry, en mexicano No mames Eres mexicano Eres mexicano Cuando pides por internet Ah no Si pedí esto Pero no en este Color naco Ah no Perdón Corta eso Por favor Es un deseo Para que no se raye Como es completamente así Tu primer podcast Tu primer podcast Ahora si hay un corte Y luego Hay tu tía Básicamente Vamos a dar primero En este video La introducción De como O por qué O como hemos llegado Hasta Este punto de amistad Tenemos Punto madre No güey ya me rindo Yo también güey Ya chingó su madre Vamos a pistear Cuando sales con tu novia Lo bueno de tener novia Es que te puede pasear Por la ciudad Lo malo es que No tengo novia Que me pasee Por la ciudad Cuando te vas a tatuar Esto es cine Cuando ya te conocen Buenas tardes joven Aquí le dejo la cuenta Muchas gracias viejo Dos mil pesos de propina Es que yo cobro Por lo que sé joven No por el servicio Pues que sabe Si ni nos atendió bien Si el otro día Lo vi con una mambuna Soniendo de aquí señor Tienes terminal Los agradecimientos de mi hijo Hombre A ver Cállate O sea Yo estoy viendo Las fotos de mi bendición Mayor aquí Bien bonito Bien guapo Mi príncipe Haciendo el chorro De Bájale Que cosa Acá Está su fotito Gael Arturo Shonarellano Técnico En cantabilidad Pero que me voy Topando Con esta Pens A mi familia Y a Bad Bunny Ah o sea Que le estamos agradeciendo A ese cabrón Que mi hijo se graduó Que bonita Ch... Cadera Cuando andas dolido Cuando quieres un café ¿Qué? ¿Qué quiere? ¿Qué? ¿Café? ¿Qué? ¿Qué? ¿Café? La Liga MX Roberto Alvarado Santiago Ormeño Uriel Antuna Cámara mija Ay tantas curvas Y yo sin carne Digo Tanto freno Y yo sin... Digo Henry la bomba yucateca Desgastadora De Jugadores Martí El Huevo Luzano Uno más Y me brinco Alexis Peña Salomón Rondón Paste Ángel El Ingeniero Del Golfo Aldíbar Alexis Vega Eres una Diabla Chuy Corona El Chino Huerta Hugo González Razona Esperemos les haya gustado mucho este video Comenten aquí abajo cuál fue su parte favorita Cuál fue la que los hizo reír más Y no olviden seguirnos en Spotify Aquí se los dejamos huevo Ponles aquí la imagen Aquí miren Ahí está el canal Para que nos sigan raza En Spotify Y como ya saben Pórtense bien y bye Adiós Adiós Adiós